en vivo paparradio el rey en quien vive un excelente momento en su carrera hace meses y todo esto era de por la determinación primero como artista como ente como persona que invierte en su proyecto musical no solamente en lo que tiene que ver con la música sino la imagen y un sinnúmero de cosas que acarrea este trabajo promociones y demás le han dado ese sitial o lugar en donde él se encuentra todo el mundo sabe que el alfa en momentos ha sido criticado por lo que tiene que ver con los ritmos o en este caso chael que es su productor de cabecera y muchos hemos dicho que alfa necesitaba o necesita buscar colores para adornar no nuevos porque ya todo está hecho sino colores para adornar adornar su estilo de alfa el jefe y que la gente refresque su oído hay muchísimos productores buenos digamos un biuán un bubasquín muchísimos que están haciendo un excelente trabajo me sorprende un comentario que el alfa el jefe le dejó el día de hoy a leo rd leo hizo una publicación y en esta publicación el alfa le dejó el siguiente mensaje déjame ver vamos a entrar a esto dice así respeto maestro tenemos que hacer algo juntos magia con dios delante leo le respondió manitos arriba déjame ver o sea repetimos respeto maestro tenemos que hacer algo juntos magia con dios o sea esa es magia no sé si el título de una canción o él le está hablando del aura de la buena vibra lo que sí le voy a decir y quiero que todo el que esté escuchando entienda mi comentario alfa hace un tema con leo y esos nuevos colores el público se lo vacilaría pero nivel nivel dios primero leo es un muchacho que tiene agarrado la fórmula de ese dembow seco ese dembow bajo mundo la tiene agarrada por eso es la constancia de leo aún con la pegada que tiene no le baja el trabajo y sigue dándole dándole y dándole entonces combinación con el alfa el jefe que el tipo tiene la cotorra y la calle no creo que sea una fórmula que falle o sea eso no hay forma ahora colaborar con el alfa le traería del otro lado alguna secuela o molestia que será con roch y rd o sea eso no vamos a ser claro y no podemos ser ignorante ni tapando los ojos con lo así vendarnos no podemos porque es el problema de los artistas que entienden que el productor que está con ellos no puede producir para un artista que haya tenido una diferencia eso le podría traer a leos problemas con roch y pero él no tiene exclusividad con ningún artista y luego lo que tiene que grabar con el alfa normal porque si llegan a ponerle si tú grabas con fulano no sigue conmigo no deje que te cobarten que digo no creo que se atrevan a hacerlo pero si lo hacen leo debe ser bastante visionario porque leo no le puede exigir a él que no grabe con otro productor o sea es como yo lo veo lo digo porque vi comentarios en la misma página de leo diciéndole te va a virar va a grabar con él o sea ya atacándolo oiga por un simple comentario pero leo es un productor que no se debe ni está firmado exclusivamente con un artista tiene que grabar y más que el alfa le aportaría muchas cosas a su carrera como también lo ha hecho rochi o sea no podemos por eso querer coartar a ese muchacho de que no ellos tienen una diferencia tú no grabes pero alfa nunca le ha tirado a leo directamente o sea no veo por qué el problema de que él no pueda producirle una canción a el alfa al contrario claro que tiene que hacerlo porque eso es crecimiento para él para su carrera y esa esa faja de ponérsela de hicimos un tema y pegó también como pegan los temas de chael leo tiene que hacerlo así que no le coja presión a fanático porque los fanáticos simplemente opinan desde la perspectiva del fanatismo recuerda leo que pero es un empresario y un negociante ahora que eso sea negocio que no sea grabarla por grabarla ok ahí tiene que la vaina ya organizada negocio cuántas canciones no ha pegado leo con el mayor con chimbala con haraca kiko con yailin con la perversa con el cherry con dova montana con rochi rd el 95% de los artistas urbanos con toquicha han pasado por el estudio de leo rd con esta mano la ponemos así de la nueva de lo pegado y no nos quedan dedos porque la mayoría abiertamente el alfa no ha grabado con él por lo que sabemos tiene su productor que chael tienen buena química no ha habido la necesidad quizás ahora alfa quiere también ve que leo un tipo primero respetuoso porque si algo tiene ese pan es que una estrella como persona como profesional durísimo como persona mucho más por eso que creo que la misma vida le ha dado tanta cosa buena a leo y le sigue dando éxito tras éxito éxito tras éxito que en poco tiempo su imagen como productor a pesar de que el tipo no aprovecha porque siendo otro en todo lo vídeo que hace rochi tuviera ahí metido y su imagen se conociera mucho más sin embargo leo con uno que otro si lo ha hecho su cara es conocida en el movimiento por los fanáticos si pues se ha vendido y todo el mundo lo ve con la misma idea del respeto y el profesional que es leo no le baje y confía ponerle los ingredientes que son a esa canción cuando se dé porque eso es un palo musical alfa y leo rd muchacho alfa y leo rd un palo seguro que yo creo que los fanáticos deberían sentirse bien porque es un crecimiento para él le puede tocar a otro nuevo talento que esté produciendo que le tire rochi también que le tire buloba que le tire que se yo otro artista como se ha visto porque leo comenzó y hace dos años era simplemente un pino en esto de la música urbana gracias a su trabajo a la dedicación se ha convertido en el fenómeno que es hoy en día pero que no deje de grabar con el alfa por rochi no esto es un negocio el problema que tenga un artista si tú eres el productor no es tuyo tú no tienes que cogerte ese problema y tampoco te pueden limitar que opina el público 566-1045-MIX la emisora del pueblo escúchame en vivo de 7 a 9 acá en el show de Luis Nicorporán con Yaritza Valdés Mata Lluvia Fogón bobo eh hello hello Luis Nicorporán buenas tardes buenas tardes mi hermanito que tú opinas de Leo RD grabar una canción para el alfa producirla yo presiento que Leo RD le tiene una bendición baja un poquito el volumen del radio please ajá yo presiento que Leo RD le tiene una bendición guardada al alfa o sea un palo musical una pista por ahí o algo durísimo algo duro no tiene que ser algo algo que no falle oh pero ese hombre lo está haciendo de corazón es una bendición que yo presiento álvaro gracias oiga oiga donde te va ese oyente profundo una bendición hello really disculpa ok gracias se quedó pisada la llamada 809-566-1045 la emisora del pueblo buenas eso es lo mejor que va a hacer Leo grabar con el alfa y que tú opinas esos fanáticos que no quieren que él grabe y que porque él ha grabado a Rochi le produce a Rochi que no grabe Rochi que coja su puerto no pero no Rochi sino lo fanático no que los fanáticos no pueden llevarse a eso porque eso es una bendición que como tú dices que Dios les tiene exactamente gracias no y al final crecimiento para Leo él no puede limitarse y que ah no porque tiene que seguir joseando y la vida da mucha vuelta porque Rochi ha grabado con más productor y Leo no le ha dicho que no hello que lo que es Alberto de aquí de Pal Trabajadores dime Alberto mira es un palo mundial hay que a Leo que la haga que la haga estoy diciendo muchos van a estar de acuerdo con un tipo que se merece el éxito y se merece todo lo que está viviendo Leo RD hello hello papá radio adelante Luis Enrique de la yeca representante dime Luis Enrique eso es una bendición para los dos porque porque le abre los caminos a Leo mundialmente ya que el alfa tiene un hombre hecho y ya Leo llegaría a otros oídos internacionales que Leo lo está ya porque acuérdate que acaba de producir a J Balvin a Rosalía ojo con eso pero la gente quiere esa sonda Leo y el alfa en un tema real o por ahí se vería se vería la combinación si eso hace muchísimo que la gente lo ha pedido incluso le han montado pila el mismo Roche dijo Leo baja para la alcaldía que te va a hacer un tema Roche lo ha dicho incluso en comentarios hello adelante mira el alfa le conviene que la va a comer oíste no a todos a nosotros nos conviene que pase claro que sí porque al final digo es más beneficio para la música y más música para ustedes disfrutar por eso digo que nos conviene a todos mantengan la sintonía en vivo Luini Corporan